Por primera vez o nuevamente, donde viene ese pequeñín en camino, ¿cómo podemos comunicarnos cuando ese ser que está en creación está en el vientre materno? ¿Qué tipo de comunicación podemos tener? Para hablar de esto está nuestra invitada y felicidades mamá, Edith Diez. Muchas gracias a ti. ¿Cómo estás, Edith? Muy bien, muy contenta de festejar el 10 de mayo trabajando. Creo que hay que ser el ejemplo de nuestros hijos, ser felices, porque al fin y al cabo van a repetir en algún futuro nuestros patrones y qué mejor, la verdad, estar aquí el día de hoy con ustedes. Oye, ¿pero sí te gusta trabajar este día o no tenemos mamá por haberte invitado? No, yo sí amo trabajar, me encanta venir, me encanta darle información y qué más dar esta información de mamá con otras mamás. Oye, ¿pero tú lo aplicabas? A ver, ¿tú qué traes este mensaje? Cuando estabas embarazada, ¿sí hablabas con tu bebé? ¿Qué crees? Les voy a platicar un poquito por qué. Yo trabajé siete años en una empresa, en un programa exclusivamente de mamás a mamás. Yo fui la productora de ese programa y teníamos cuatro invitados una hora por semana y todo era de mamás y pediatras y todo. Y entonces, pues a raíz de eso yo no era mamá, me fui embarazando ya casi cuando salí de esa producción. Te gustó el rollo. Y pues sí aprendí mucho, intenté llevarlo a cabo y es el mensaje que les quiero dar el día de hoy, esta comunicación tan importante desde el vientre materno. ¿Qué pasa? Pues a partir de las 28 semanas de gestación, los bebés o nuestro feto, como ustedes lo quieran llamar biológicamente, ellos ya nos escuchan. El sentido del sonido, del oído, es el primero en desarrollarse. Entonces no es un mito, realmente es una realidad. Y aparte de comunicarnos auditivamente con ellos, hay otras formas de comunicación. Una de ellas es la comunicación con el amor. Es decir, cuando yo me entero que voy a ser mamá, ¿cómo tomo esa noticia? ¿Realmente planeé el bebé? ¿Realmente yo lo esperaba en ese momento el ser mamá? ¿O a lo mejor lo esperé por muchos años, tuve una fecundación in vitro, qué sé yo, para poder lograrlo? Y yo no me embarazaba y no me embarazaba. Entonces esa comunicación desde el amor, no tanto verbal, es la primera y esencial porque va a ir directamente a su desarrollo neuronal, emocional, psicológico del bebé. Pero entonces digamos que el efecto de un embarazo sorpresivo, que te falló el dispositivo, que te falló la pastilla, que te falló ese medio de precaución y tú no esperabas a bebé, a lo mejor ni siquiera lo deseabas, porque sucede, pero ya está ahí. Esos sentimientos encontrados de no lo esperaba, no lo deseaba, no lo planeé, pero ya está aquí y sí lo quiero. ¿Se puede ir transformando esa energía que no fue tan positiva? ¿Se puede ir cambiando a esta energía positiva para que ese bebé no lo sienta así? Así es, totalmente. Sí se puede, para eso estamos aquí, no es tarde, nunca es tarde. Si ustedes en este momento, exactamente, si ustedes ahorita en este momento están pasando a lo mejor algo muy fuerte, una violación y de esa violación, yo nací, yo estoy embarazada y deseo tenerlo, pues hay que tratarlo con el mayor amor posible, en medida de lo posible, obviamente, y ser coherentes. Pero sí, ese mensaje lo va a transmitir el bebé, lo va a sentir, lo va a percibir, perdón. Entonces, es muy importante nosotros empezar esta comunicación de amor. ¿Pero qué pasa, Edith, por ejemplo, las madres de familia que sufrieron una pérdida estando embarazadas? Por ejemplo, que el esposo fallece o algo. ¿La depresión que viven ellas durante el embarazo sí llega al feto, se transmite? Así es, sí llega, obviamente son nuestras emociones, estamos conectados por el cordón umbilical y que tiene, bueno, médicamente un sinfín de beneficios, pero ¿qué puedo hacer en ese caso? Realmente sí hablar a mi vientre en voz alta y decir, bebé, estamos pasando por esto. En mi caso, yo estaba embarazada de siete meses cuando mi abuelita falleció y mi mamá fue mi abuelita, precisamente ahorita decían al inicio del programa, hay muchas mamás que son abuelitas, que se hacen cargo, etcétera, fue mi caso y muchos de ustedes, abuelitas, tías, madrinas, como lo acaban de decir, pues se hacen responsables. Entonces, yo lo que hacía en voz alta, literal, es hablar con mi bebé, tocarme el vientre y decir, estoy pasando por esta pérdida, estamos tristes, es normal, es parte de nuestras emociones y no importa, yo estoy aquí contigo, estoy para ti. Así como tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos. Pero ¿qué hubiera pasado? Sí, ellos sí te entienden y de verdad, obviamente en cuanto nacen, pues con mayor razón, se empiezan los límites, horarios, te lo piden mucho en las guarderías para tomar la leche y todo esto es comunicación, todo esto es base de la comunicación. Pero si yo lo vengo trabajando desde el vientre con amor, como dices, aunque haya una pérdida o algo malo esté pasando a mi alrededor o soy una chica adolescente y no lo esperaba y cómo se lo voy a decir a mis papás, aún así, tranquila o tranquilo, bebé, o como ustedes le quieran decir, pronto le vamos a dar la noticia. O sea, sí hablar. Ahí, de hecho, hoy en día puedes buscar en el internet música para embarazadas y entonces te pones los audífonos en el vientre y los estimulan en su desarrollo neuronal, etcétera. Oye, y cuando otras mujeres en automático te ven embarazada y van a tocarte el vientre, ¿eso les transmite algo a ellos también? Sí, pero también tiene que ver qué tanto la mamá quiera. Hay mamás que les encanta y no tienen ningún problema que te acaricien la panza. Hay algún, tu estómago, hay algunas otras mamás que sí les da incomodidad, hay también que preguntar. Edith, ¿cómo conectamos con esta mamá? Pues me pueden encontrar en todas las redes sociales, Edith10Fanpage en el Twitter, Edith101 y también en el Twitter como Edith10. Muchas gracias, feliz día a todas las mamás y a mi mamá en especial y a todos ustedes y a sus mamás también. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir esta comunicación. Pero hablando de cómo...